Nuestro siguiente paso es llamar a la API correcta Y quitar este log que tenemos en la saga Dentro de try voy a declarar una nueva variable que se va a llamar results const results Vamos a utilizar yield para hacer referencia que tiene que esperar Después vamos a utilizar el efecto de call El cual me va a ejecutar o me va a llamar el método de la API con actions que he creado previamente El primer argumento que recibe es el método En este caso es API call con camel case Este no lo hemos definido aún por lo cual lo voy a importar Voy a importar API call desde punto punto diagonal API Y que básicamente estamos importando este método Si ya has trabajado con saga no creo que tengas problema en entender los argumentos que siguen después de la primera función Los siguientes argumentos son básicamente los argumentos de API call que le tenemos que enviar El siguiente es la URL Como URL yo le voy a mandar a que me concatene unos argumentos Otros query strings En este caso va a ser una string Le vamos a agregar un ampersand para que me concatene este parámetro El parámetro ese lo necesita la API de IMDB para reconocer el nombre del título Va a ser igual a lo que venga como payload punto movie name Y de esta manera nosotros estaríamos creando un request Ahorita lo vamos a ver de todas formas Los siguientes dos parámetros de la API son nulos Ya que no necesito enviar ni data ni headers Por último voy a enviarle get Que es el método que vamos a utilizar Una vez finalizada nuestra llamada Vamos de nuevo a llamar yield Y vamos a utilizar el efecto de put Para lanzar una acción y que el reducer Y que el reducer la pueda detectar Y el reducer va a mandarla de nuevo al componente Que es donde vamos a utilizar useSelector Entonces sería yield Put Vamos a enviar un objeto del tipo SearchMovieComplete Como segundo argumento O el payload Sería results Ahora esto nos estaría mandando una nueva acción Que el reducer va a poder detectar Dentro del catch voy a mandar de nuevo yield put Pero voy a enviarlo del tipo error Para que también cache eso Sería yield Put Del tipo SearchMovie Error Y le pasamos como payload O otro object key Error Esto en teoría debería de funcionar El siguiente paso es ir al reducer Y verificar que esto funcione Así que vamos a hacerlo Dentro del reducer Voy a mandar un console.log En complete De action Y en error De igual manera de action Voy a actualizar Y voy a ver de nuevo mi sitio Vas a notar que yo tengo un object por aquí En mi archivo search.js En la línea 16 Es un object Viene dos object keys Que es type Que quiere decir que la función fue exitosa O fue completada Y además results Que es el que nosotros necesitamos Para poder mandar al front O al componente Así que lo que me interesa Es lo que viene dentro del object results Data Y de nuevo search Por aquí Vamos de nuevo al código Y entonces vamos a hacer que Cuando sea complete por aquí Vamos a enviar un isLoading Igual a falso Para controlar Si está cargando El isLoading también Esto lo vamos a utilizar En los siguientes videos IsLoading Solamente va a ser true Cuando el request inicie O la acción inicial Dentro de complete Voy a agregar otro key Que se va a llamar MovieResults Este es el que necesitamos Y va a ser Action.results Punto data Que es lo que acabamos de ver En la consola Ya puedo eliminar el lock Dentro de error Simplemente Ahorita voy a mandarle Movies igual a null Así que si llega a salir un error No va a renderar Ninguna película Vamos a guardar Y ahora si vamos a ir A nuestro componente de results Para utilizar El useSelector Que este lo tenemos que importar De React Redux UseSelector Que no se nos olvide El camelCase Después Voy a dar un salto De línea abajo de dispatch Y voy a declarar Una nueva constante Que se llame Movies Esto va a ser igual A useSelector Y esto a su vez Recibe un callback Que se llama State Por lo pronto Voy a mandar un log Que se llame State Para que veas Todo el state De la store de Redux Voy a guardar Y actualizar Ahora en consola Tú estás viendo Cada una de las actualizaciones Que ha dado la store En el componente Es decir Al principio Teníamos search Vacío Y ahorita tenemos Search Con isloading Y movies results Que son los que nos interesan Para esto En el siguiente video Vamos a crear selectores ¿Atenías? ¿Vanías? Gracias.